Nosotros el club como satisfactorio con los jugadores que lo apoyan, con la firma Express que está todos los años presente apoyándonos en este tipo de eventos, que para nosotros como institución es muy importante. Lo importante de esto es el encuentro fraterno también, ¿no es cierto? Entre la gente, los deportistas, los amantes del gol. Este es el 8-19 para nosotros. Acá nos encontramos todos. ¿En tercer tiempo para el fútbol? Nos cargamos, nos contamos las anécdotas de por qué hicimos un golpe más o un golpe menos en todos los deportes pasa. Para nosotros es el 8-19 y esto es lo que nos une cada vez más. Se ha transformado en un clásico también esto de llevar el nombre de Express Telecomunicaciones año tras año, ¿no? Es un clásico y gracias a este tipo de eventos, de firmas que nos acompañan, hoy nuestra masa societaria se ha visto incrementada sustentablemente. Nosotros cuando empezó la pandemia contábamos con 130 jugadores, cuando terminó la pandemia con 130 jugadores, hoy tenemos más de 240 jugadores socios, de los cuales para el club es un evento extraordinario, un momento inolvidable. Jamás el club tuvo esta cantidad de jugadores, de socios y 170 hándigas marcan una trayectoria importante para el futuro del club, que cada vez está creciendo un poquito más. Ahora, cuando hablamos de jugadores, también enfocamos a los más pequeños, a los chicos que también pueden ser un lindo semillero también del golf club, ¿no? Bueno, hoy dos de las chicas que ganaron son de nuestro semillero. Hoy la escuelita tiene más de 40 jugadores y casi 10 o 15 compitiendo a nivel federativo ya. Hoy se encuentran, por eso tampoco hemos tenido gran concurrencia en la tarde, porque están participando en el último torneo federativo y en el abierto de Salta, que es un torneo muy importante y que todos los jugadores quieren ir a participar. Muy, muy bueno para el club, como representantes del club. ¿Una tendencia positiva, podríamos decir, para el 2023? Totalmente positiva. Esperemos poder contar con Express nuevamente y con la gente que nos acompaña día a día, torneo a torneo, fin de semana a fin de semana y la gran concurrencia. Tenemos un promedio de 90 a 100 jugadores todos los fines de semana. Tenemos que estar orgullosos de eso, de que Santiago tenga una institución como el Santiago del Estero Golf Club. Gracias por ver el video.